Y la verdad es que no entiendo bien a bien cómo es que aguantamos un Congreso de este tipo. El Congreso es el primer poder del Estado. ¿Dónde dice eso en la Constitución? ¿Lo dicen con una desfachatez? Solo comparable con la ignorancia con la que lo dicen. En ningún lugar de la Constitución se establece que el Congreso es el primer poder del Estado. Ellos que se supone que son defensores de la Constitución deberían cuando menos leerla y conocerla. Personas actuando en nombre de intereses espurios. Claramente afectando la necesidad de que la ciudadanía tenga distinto tipo de protecciones. Cada una de las cosas que están aprobando tienen nombre propio. Y cada una de ellas va en contra de lo que el país y la población del Perú hoy día necesita. ¿De qué se le critica a la Fiscal de la Nación? A la hasta hace poco Fiscal de la Nación. De haber despedido a la fiscal que estaba realizando una investigación que probablemente la iba a terminar implicando como de hecho ha ocurrido. De eso se le acusa. La persona que se supone tenía la facultad y el poder para investigarnos a todos no quiere ser investigada. Es decir, persiguiendo al crimen, se encontraron con que altas autoridades del Poder Judicial, de la Fiscalía, estaban asociadas al crimen. ¿Por qué llamo la atención sobre esto? Porque hoy día el Perú padece una crisis severa de criminalidad, de inseguridad ciudadana. Y entre esos hechos, entre esas autoridades venales que negocian sentencias, que protegen criminales, que están a tú y vos con el mundo del AMPA, AMPA elegante o AMPA no tan elegante, esa relación fluida es la que permite que hoy día exista este alzamiento insolente de la delincuencia. La inseguridad en las calles de Lima, de Trujillo, de Arequipa, de muchas ciudades del Perú, tiene que ver con la impunidad que propician autoridades asociadas al crimen, a las que les pagamos para proteger a los ciudadanos, pero que en realidad están protegiendo a los delincuentes. Eso es lo que está en juego. Porque hasta tienen que inventar, hasta tienen que, para sancionar a la Junta Nacional de Justicia, tienen que pasar por la vergüenza de no tipificar la acusación por la cual querían sancionarlos. Eso si tuvieran vergüenza, eso en el supuesto que tuvieran vergüenza. En el supuesto, tienes razón, en el supuesto que tuvieran vergüenza. Gracias.